De nuevo vuelve a surgir el tema de las ideas en eso que dijo Martín de que en la época de las monarquías el gasto público era menor. Depende en qué época en realidad, porque si uno habla de la monarquía hoy en Inglaterra o hoy en España, digamos, el gasto público aumenta. El caso de Aznar tal vez sea una excepción, porque en realidad lo que yo veo con los elementos de juicio que tengo, el éxito de la España de hoy ha sido básicamente no aumentar el gasto público y reducir en algo los impuestos. Y con eso ha habido una reacción fenomenal en España. Pero si uno toma el periodo desde después de la dictadura franquista, digamos, en la continuación de la monarquía, el gasto público se elevaba. Incluso en Inglaterra y aún dentro de Margaret Thatcher. Ahora, ¿cuáles son los elementos detonantes o los más fuertes que hacen que crezca el gobierno? Yo creo que un elemento es las llamadas planes de seguridad social y otro las empresas estatales. Debe haber otros, desde luego, ¿no? Pero esos dos han sido elementos que han sido bombas de tiempo en los sistemas, que han significado estafas para la gente que se decía que se quería proteger y al mismo tiempo aumentos brutales en el gasto público. Están quebrando. En el caso de la Argentina, yo diría un tercero en particular, dada la estructura de este país, que es la desvinculación en algún momento de su historia entre los que brindan los servicios públicos y quienes cobran impuestos. Quiere decir, la introducción del sistema de coparticipación federal, rompiendo, digamos, la responsabilidad de recaudar y el beneficio de gastar. ¿No es cierto? Eso también fue un motor en el cual históricamente hizo aumentar el aborto público. Ahora, en ese sentido, sería interesante rever la idea del federalismo, es decir, rever la idea del federalismo. Volver a un federalismo genuino en materia fiscal, lo cual, en el caso argentino y en otros países donde se proclama el federalismo, pero en realidad hay un sistema unitario. Desde el punto de vista de la coparticipación, me parece que lo interesante sería que las provincias coparticipen al gobierno central y no el gobierno central a las provincias, puesto que, teóricamente, son las provincias las que constituyen la nación y no viceversa. Entonces, sería bueno un sistema en el cual el gobierno central recaude exclusivamente para sus funciones específicas como defensa y relaciones exteriores, suponete. Pero eso significa ciertas ideas. Las ventajas del federalismo, porque hablamos de partidos federales y de la idea del federalismo, y en realidad la Argentina, por ejemplo, siempre fue un país unitario. Pero si se destruyera todo el gasto público entre las provincias, a partir de ese momento se crea una competencia en cada provincia, permitiéndoles que establezca su esquema fiscal para atraer inversiones y para que no se les vaya la gente a la provincia de al lado. Entonces, creás incentivos muy fuertes, independiente de cuáles sean las ideas, para atraer esas inversiones y para que no se vaya la gente. Pero hoy día, como está la Argentina, por ejemplo, si vos lo exponés entre gobernadores de las provincias, van a decir seguramente, no, eso no lo queremos, porque en la práctica lo que quieren es gastar y que la tarea sucia haga algo y no se trae. Debo decir que eso da para un programa entero el tema del federalismo. Sí, sería muy bueno, sí, para poder... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!